La invasión de territorio colombiano por parte de un grupo de militares venezolanos que fue un hecho grave, según el ministro de defensa, que se solucionó con diplomacia y la capacidad disuasiva de las fuerzas armadas. Carlos Cárdenas. Carolina, pero no fue un hecho aislado, pues las incursiones militares de Venezuela se siguen presentando. Obtuvimos el video del robo de una lancha por parte de la Guardia Nacional de ese país. El ministro de defensa y el comandante del ejército aprovecharon la carrera de los héroes de la Fundación Matamoros, hoy en Bogotá, para dar declaraciones que en otro contexto político hubieran tenido un alcance diplomático mayor. De esta manera como se resolvió este incidente grave, yo subrayo la palabra grave, que hoy nos podría tener con preocupaciones y dolores de cabeza impensables. Se solucionó por una mezcla de paciencia del presidente y del gobierno y una capacidad disuasiva de nuestras fuerzas, que realmente es una mezcla poderosa. El ministro sugirió de esta manera lo que estuvo a punto de ocurrir en la frontera esta semana, cuando 60 militares venezolanos se pasaron a territorio colombiano e instalaron carpas en Arauquita, Arauca. La declaración intencional del ministro de defensa para advertir la tensa situación que parecen estar atravesando ambos países fue confirmada por el comandante del ejército. Un tema que realmente nos obliga a nosotros a tener una actitud de mucha observación, de mucha vigilancia, pero al mismo tiempo de un gran criterio en nuestro actuar. La situación económica y política interna de Venezuela es explosiva, como se ha revelado en videos durante la última semana, por falta de comida y gasolina. Hay hambre, señores, en este pueblo. Incidentes similares se han presentado en la frontera en las últimas semanas. Yo soy el dueño, socio. Estamos varados. El video, obtenido por Noticias 1, muestra cuando hombres de la Guardia Venezolana interceptaron a pescadores colombianos en Puerto Carreño, Bichada. No, no la bajo porque estoy grabando. Ya le mandé fotos a las pijañas colombianas. Ya vienen para acá. Sí, nosotros estamos parados. Nosotros no estamos en territorio. Estamos en Colombia. Los soldados amarraron el bote para llevárselo. No, no hay ninguna célula. No se sabe en Colombia. Suéltela. Suéltela. Si no la sueltas, píquela. Los militares tomaron el cabo de la canoa para tratar de remolcarla. Píquela, píquela, píquela. Según analistas políticos, incidentes como este podrían convenir al gobierno de Nicolás Maduro debido a la grave crisis que sufre su gobierno en el frente interno.